¿Cómo puedes tomar nuestras clases de bisutería? Presencial en nuestras tiendas, virtual y por nuestro canal de YouTube. Y si no nos sigues en Instagram, síguenos, también te enseñaré. Presencial, ¿dónde puedes tomar nuestras clases? En nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. En Cali pueden tomar clases en Norte y Sur, y en Bogotá, en Galerías y en Cedric. ¿Qué técnicas puedes aprender? Alambrismo, bisutería básica, tejidos con cuentas, tejidos con delicas de Miyuki, macramé, embroidery, soutache, entre otros. ¿Cómo puedes agendar nuestras clases? Escríbenos, déjanos un comentario y uno de nuestros asesores se comunicará contigo.